10 datos curiosos sobre el guepardo Los tigres son los felinos salvajes más grandes del mundo, las panteras negras son los cazadores nocturnos por excelencia, los leones están considerados como los reyes del reino animal y el guepardo, ¿qué tiene este animal de especial? Bueno, a continuación conozcamos algunas curiosidades sobre este magnífico animal que los hacen tan especiales no sin antes recordarte que si te gusta este tipo de contenido le des like al video y que si aún no estás suscrito que te suscribas y actives la campana de notificaciones que siempre estamos subiendo videos Son los felinos más veloces Es el mamífero terrestre más rápido del mundo ya que es capaz de correr a más de 100 kilómetros por hora durante 20 a 30 segundos Su anatomía le permite pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en apenas 3 segundos Precisamente porque su anatomía está diseñada para alcanzar grandes velocidades, la cola no es menos importante Su función es asegurar el equilibrio y el rápido cambio direccional durante sus carreras Los guepardos tienen varias adaptaciones especiales que les permiten alcanzar velocidades máximas Las fosas nasales anchas y los pulmones grandes combinados con un corazón poderoso y arterias fuertes proporcionan más oxígeno a sus músculos Los enormes músculos de sus piernas consisten principalmente en fibras de contracción rápida que se contraen más rápido que los músculos normales Su pequeño cuerpo es ligero y aerodinámico con piernas largas, articulaciones sueltas de la cadera y los hombros y una columna flexible Los guepardos pueden cubrir 7 metros en una sola zancada Se agotan rápidamente Correr tan rápido requiere de mucha energía y los guepardos solo pueden mantener dicha velocidad durante aproximadamente medio minuto antes de agotarse Con este factor limitante intentan acercarse lo más posible a sus presas que incluyen antílopes, ñus y liebres antes de iniciar la persecución Camuflados contra la hierba alta se acercan sigilosamente hasta que confían en el ataque Estallan usando su cola como timón para ayudar a mantener el equilibrio mientras hacen giros bruscos Sus garras que no se restraen por completo se agarran al suelo como si fueran tacos Una vez que alcanzan su objetivo usan su pata delantera para disparar a la presa Luego estrangulan al animal con un mordisco y lo arrastran a un escondite antes de que otro depredador como un león, un leopardo o una hiena se lo robe Son confundidos con leopardos Aunque a veces se confunde con los leopardos, los guepardos se distinguen por sus marcas negras, manchas de lágrimas que van desde la comisura de los ojos hasta el lado de la nariz y la boca Su menor estatura y cabezas pequeñas y planas también los distinguen No rugen No hay nada aterrador en los ruidos que hace un guepardo A diferencia de los leones que son conocidos por sus feroces rugidos, los guepardos suenan más como un gato doméstico promedio Ellos maúllan, emiten una especie de gruñidos y ronroneos lo que les ayuda a comunicarse con los miembros de su manada sin revelar su posición ni la de las crías Las crías son trasladadas constantemente Las hembras de guepardo dan a luz alrededor de tres cachorros a la vez En las primeras semanas mueve a los cachorros de guarida en guarida ocultándolos mientras sale a cazar En este punto son muy vulnerables a depredadores como grandes águilas, leones, hienas y babuinos Los cachorros tienen un manto protector A los cachorros jóvenes les crece una capa gruesa de color gris amarillento en la espalda llamada manto El manto protege al cachorro del sol y la lluvia y ayuda a camuflarlos en las sombras También hace que el cachorro se parezca a un tejón de miel que es un pequeño carnívoro luchador que la mayoría de los depredadores dejan en paz El manto comienza a desaparecer cuando el cachorro tiene alrededor de tres meses y se adelgaza hasta convertirse en una melena alrededor de los dos años A pesar de estas protecciones la tasa de mortalidad de los cachorros es alta, alrededor del 90% Los cachorros que sobreviven comienzan a seguir a su madre alrededor de las seis semanas Practican la caza aunque juegan entre ellos Después de un año y medio su madre los deja para volver a reproducirse Los cachorros permanecen juntos hasta que las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los dos años En ese momento otros guepardos machos ahuyentan a los cachorros machos Pero la descendencia masculina a menudo permanece junta de por vida Formando un grupo llamado coalición Las coaliciones son beneficiosas porque ayudan a los guepardos machos a ganar territorio Aunque su estructura física adaptada a la velocidad le da una gran ventaja en la caza También limita su capacidad de lucha y defensa Por lo que prefiere cazar en horas del mediodía mientras sus contrincantes descansan Las dos manchas que se desprenden de los lagrimales le sirven para bloquear la luz del sol en su pesada jornada de caza Si no alcanza a su víctima en menos de unos 400 metros abandona la persecución Pues su formidable carrera no puede prolongarse por más de 500 metros A pesar de sus limitaciones tiene alta efectividad rara vez falla Por ejemplo, se estima que el guepardo logra entre 150 y 300 piezas anuales Frente a las 30 o 40 que consigue el león Hoy en día, alrededor de 7.500 guepardos viven en estado salvaje Y alrededor de 100 viven en pequeñas poblaciones aisladas en Irán Los guepardos están amenazados por la pérdida de su hábitat y los conflictos con los agricultores Con baja diversidad genética, la lista roja de la UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Los considera vulnerables a la extinción Bueno, hasta aquí las 10 curiosidades de los guepardos ¿Las conocías? ¿Conoces algún otro dato curioso sobre este magnífico animal? Si es así, no olvides comentarlo Y si te gustó el video, dale like y suscríbete Para poder seguir compartiendo contenido similar Y si te animaste, te dejo aquí mi canal para que te suscribas Y este par de videos que quizás te puedan interesar Nos vemos en la próxima